El mejor momento del año de punto pelota para mí fue tras el inaceptable evento del FC Barcelona, el programa, por parte de este señor que tenemos aquí tan simpático, cuando los contertulios, muchos de ellos rodearon a Josep, comprendiendo rápidamente que lo que estaba pasando era un grave atentado contra la libertad de expresión. Es un pelota con situación de la pelota, pero el mejor momento fue la entrevista Falcao, la entrevista más sincera, más auténtica y más emotiva, y se ha visto en este programa con un cracker, doble campeón de Europa. Un día especial, esa visita a Alberto, esa tierra que yo conozco también por motivos familiares, el chiringuito crece. Pedrerol compartió estrellato mediático con Imanol Arias, hay que decirlo, pero se llevó la palma Josep y punto pelota. Nos trataron fenomenal, solo nos faltó un botillo, pero por la noche es fuerte, así que muy agradecidos a ese premio porque el chiringuito crece, y fue la constatación de que suma y sigue los premios, punto pelota, tira, tira. Mira qué bonito. ¿Me voy ya? Sí. Oye, ¿verdad? Con gusto. La gente, a ver si íbamos a Ponferrada, íbamos toda la panda. Qué bueno. Porque el cariño de la gente en Ponferrada, lo que no Monteluis del Olmo no lo monta nadie. Lleva 10 años montando los micrófonos de oro en Ponferrada. Es una fiesta en el Bierzo, toda la ciudad, toda la gente volcada. Parece entre las mañanas de la 1. Aquí estuvimos, mira, Irene y yo fuimos en un coche que nos llevaron. ¿Qué te llevaron? Un coche descapotado. Un coche descapotable. Qué circo, eh. Escapotable, un circo total. Me falta algo, eh. Mira, alcalde de Ponferrada. Tengo. Que nos diga por qué no vamos para allá todos a montar un programa en Ponferrada, a ver si lo hacemos de verdad. A ver si lo hacemos. Pues estaría muy bien. Oye. Y la verdad es que estoy gordo. Aquí se me ve gordísimo. No, no hay marcas. ¿Ya no haces pilates? La tele engorda, la tele engorda. ¿Ya no haces pilates, Pedrerol? No, no. O sea… Pilates, no. Pero, pero, Irene, vente, que estamos ahí con Luis del Olmo. Ahí está. Para hacer la foto. Estuvieron Damián, Joaquín Ramos Marcos, Javi de la Peña, Mateo Fernández. Y, pero, de verdad, el cariño de la gente que más estuvo premiado. Immanuel Arias, por Cuéntame, que lleva ¿cuántos años ya? Un montón de años en la 1. Yolanda Flores, también. Yolanda Flores. María Casado, de 59 segundos. Pero un mesetito. Fue más que un beso, entonces, ¿no? Se habían premiado un mes. Le di un beso, sí. Y luego, no, es verdad que luego es precioso el camino que haces hasta el castillo. Por todo, por nada que es precioso en el castillo, todo iluminado. Sí, sí. Fue espectacular. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Los coches, me encantaron los coches. Sí, sí, además todo organizado. Luego te llevaban al hotel, te traían. Bueno, Hugo, tengo que decir, Pedrerol y Irene parecen cantantes de rock. Es que no pararon de firmar autógrafos, fotógrafos. No insistimos. Bueno, pero uno más que otro. Que vos lo sepas, está bien. Uno más que otro. Por fin te das cuenta, Gati, que en realidad no es como tú piensas tú y Pedrerol. Si en realidad es Pedrerol y yo. No, un hombre de la loco que llevas menos tiempo en punto de la loco, por ejemplo, ¿no? Sí, pero el talento mío sin terminar. Muchas gracias a todos los amigos de Juan Ferrada. Fue una pasada. Una maravilla. La gente al Bierzo. Y a Luis López por una experiencia inolvidable. Gracias por estar ahí.